Bienvenidos a En Contexto, soy David Bachman y aquí en Estados Unidos nos estamos acercando a el tercer pico del coronavirus, del COVID-19. El primer pico, por supuesto, en abril, el segundo a fin de julio y ahora acercándonos más y más al tercer pico. Un poco después, hoy en el programa, hablaremos de la importancia de eso. Pero primero vamos a hablar con el alcalde de la Ciudad de Los Ángeles del estado de California, Eric Garcetti. Bueno, alcalde, es un placer hablar con usted para empezar. Muchos, muchos votos tempranos y ausentes esta elección. Y por supuesto, hay que tener cuidado con las inferencias que hacemos basado en la situación coronavirus. Pero, ¿cómo ve la situación en California con el voto temprano, el voto ausente? Hubo algunos problemas con cajas de votos falsas que pusieron los republicanos. ¿Cómo está manejando todo en Los Ángeles? Pues, estoy exitoso a ver este entusiasmo de los votantes. No solamente en California y Los Ángeles, pero en todas partes de los Estados Unidos. Necesitamos todos los votos de los residentes de los Estados Unidos durante esta elección crítica. Pero sí, hay mucha gente, hay muchos partidos, los republicanos aquí en California, que están jugando con nuestros votos. Y es importante proteger el derecho de todos los ciudadanos a votar en las elecciones, no solamente por el presidente, pero es importante porque hay medidas locales, hay representantes estatales, personas que están en estas elecciones. Y necesitamos proteger. En Los Ángeles tenemos cajas seguras en frente de todas las bibliotecas, por ejemplo. Pero hay cuatro tiempos más de votos tempranos ahora. Y esta es una reflexión de este momento y la crisis, no solamente de COVID, pero la crisis de nuestra democracia. Espero que esta elección finalmente puedan escribir un nuevo capítulo en la historia, no solamente de los Estados Unidos, pero para mí aquí en Los Ángeles y California también. Sí, desde el punto de vista de la importancia de los votantes latinos y el pueblo latino, yo no me acuerdo de una elección tan importante específicamente viendo cómo el voto latino va a terminar. El pueblo latino, en general un pueblo de izquierda en Estados Unidos, votan a los demócratas. La excepción particular tiende a ser los cubanoamericanos, que son del pueblo latino los más de derecha. Hablé con la diputada Debbie McCarcel Powell la semana pasada y ella dijo que aún la comunidad cubana americana no está particularmente contenta con el presidente y están en parte planeando votarlo a Joe Biden. En Los Ángeles y en California, ¿cómo ve las diferentes comunidades hispanas? Sí, bueno, tenemos una comunidad latina muy diversa, de muchos países, muchas generaciones y muchas perspectivas. Pero en la campaña, como el co-presidente, el co-jefe de la campaña de Joe Biden, tenemos el apoyo de todas las diferentes comunidades latinas, incluyendo la comunidad cubana, pero la comunidad boricua, las comunidades de Centroamérica, mexicano-americanos y de Sudamérica. Tenemos mensajes específicos en inglés y en español a estas comunidades del récord de Joe Biden, el corazón y la historia de Joe Biden y Kamala Harris como una hija de dos inmigrantes. Y recuerda, las palabras de Donald Trump son muy importantes a recordar. Por ejemplo, él ha insultado a nuestras comunidades, nuestra cultura, los mexicanos y americanos como criminales. Y nosotros son muy prácticos. Tenemos una perspectiva donde nosotros queremos haber un líder, no solamente un strongman como Trump, pero una persona que pueda traer resultados, que mejorar nuestras vidas. Joe Biden es este tipo de líder, Kamala Harris es este tipo de líder. Y es importante ver este contraste y recordar los insultos de Donald Trump cuando nosotros votamos en esta elección. Sí, en las últimas dos o tres semanas, en los rallies, el presidente con frecuencia dice estas frases preparadas. Me encanta la gente hispana. En inglés dice, I love Hispanics. ¿Por qué está haciendo eso, piensa usted el presidente? ¿Es por una desesperación? ¿Reconoce que necesita al pueblo hispano para ganar? ¿Cómo lo ve? Estamos ganando en la campaña de Biden y Harris el voto latino ahora. Y los undecided, las personas que necesitan decidir la ruta de su voto, dos por cada uno por Trump están viendo a la campaña de Biden y Harris. Y esta es una reflexión de nuestros valores. Tenemos mucha confianza en la comunidad latina al regresar al partido latino. ¿Dónde estamos en la administración de Donald Trump? Si él dijo, the Hispanics love me, ¿dónde estamos? En el gabinete, en las posiciones de poder. Este es solamente palabras, pero las acciones y la plataforma de las demócratas es específicamente a mejorar la situación con COVID-19, a reformar y reconstruir nuestra economía, y salvar nuestras vidas en esos aspectos del cambio climático en California con los incendios, en el sur con los hurricanas. Es importante tener no solamente palabras, pero planes también. Y este contraste es muy, muy fuerte. En el próximo segmento hablaremos un poco más específicamente de lo que a usted le gustaría ver desde el punto de vista del COVID-19 si gana Joe Biden. Pero fuera de ese tema, desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que piensa usted que sería la primera prioridad de una presidencia de Joe Biden, específicamente para la gente de Los Ángeles y de California? Necesitamos restaurar la economía y proveer más trabajos, especialmente por la comunidad latina, comunidad de inmigrantes, pero todo de los Estados Unidos necesitamos más dinero, más recursos en la infraestructura. Estos trabajos son trabajos del medio clase. Tenemos la oportunidad de atraer más trabajadores con las habilidades en nuestros colegios comunitarios para tener prosperidad por la próxima generación. Y los latinos especialmente, estamos una parte más y más grande del workforce estadounidense, de los trabajadores en este país. Y nuestros planes son muy específicos para transformar el sector de energía, energía limpia y verde, invertir en las calles, los highways, en broadband, por acceso al internet para nuestros estudiantes y nuestros negocios. Es muy específico y es un plan por la prosperidad de la próxima generación por dos o tres décadas, no solamente a restaurar la situación durante esta crisis, pero una visión muy ancha por todo el país. Haremos una breve pausa y seguimos en momentos con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Seguimos ahora la conversación con el alcalde de Los Ángeles, California, Eric Garcetti, también co-jefe de la campaña nacional del candidato demócrata a la presidencia Joe Biden. Alcalde, con el tema del COVID-19, estamos acercándonos a un tercer pico nacionalmente. Pico número uno fue en abril, pico número dos fue a fin de julio y están subiendo nuevamente los números. La vacuna no se sabe cuándo será disponible, no se sabe cuán efectiva, eficaz será. ¿Cómo ve usted los próximos seis meses con respecto al COVID-19? ¿Y qué es lo que podría hacer un presidente Joe Biden inmediatamente en enero? Sí. Lo primero es importante recordar que esta administración ha sido un fracaso con COVID-19. Tenemos 220.000 muertes. No hay un plan. La administración no tiene la coordinación entre los niveles de gobierno local, estatal y federal. Joe Biden traerá un plan específico por nuestras escuelas, para la salud, para obtener todas las necesidades de nuestros hospitales, nuestros personales médicos. Y también a tener un plan donde la ciencia y los doctores son importantes otra vez. Durante Trump, sus opiniones, sus necesidades políticas son más importantes de las palabras y el aviso, el consejo de nuestros doctores. Y es muy importante en un país donde tenemos solamente 4% de la población del mundo, pero tenemos más del 20% de las muertes, finalmente restaurar la necesidad de acciones universales, con las mascarillas, con la distancia, sana distancia, para lavar las manos. Estas cosas, no hay liderazgo en la Casa Blanca. Hay palabras diferentes cada día, hay mensajes diferentes cada semana. Y finalmente con Joe Biden, como durante Ebola, cuando él fue vicepresidente, será coordinación, será un plan y será un nivel de unidad en todas partes de este país. Durante esta administración, el oeste está sufriendo y luego el oeste, el norte, el medio oeste y luego el sur. Necesitamos liderazgo por todo el país igualmente y Joe Biden será un presidente por todo el país. Hablando de un liderazgo nacional, ¿a usted le gustaría ver un mandato nacional de máscaras? Que efectivamente no sería un mandato nacional, sería una recomendación a los gobernadores que hagan mandatos estatales. ¿Pero piensa usted que es una buena idea? Sí, es una buena idea, pero el poder desafortunadamente existe solamente en las manos de los estados. Pero con un líder como Joe Biden, él puede traer todos los gobernadores a la Casa Blanca y trabaja con ellos a obtener este mandato en todos los estados. Desafortunadamente, este presidente, presidente Trump, no tiene el interés de este liderazgo. Él quiere imaginar que este virus un día se desapareció, pero no es la situación. En la situación, este es importante tener el liderazgo y estándares iguales en todas partes de este país, en todos los estados, porque las fronteras entre nuestros estados son artificiales y el virus puede viajar entre dos estados en un día. Por eso es importante tener esta actitud. Con el tema de las vacunas, ¿sabe usted algo que nos puede decir con respecto a el presidente dijo que ahora, ya octubre, tendríamos una vacuna aprobada? Los de la CDC y de otras organizaciones dicen va a demorar más tiempo. Desde el punto de vista como administrador, usted de la ciudad de Los Ángeles, ¿qué es lo que los expertos de salud pública le están diciendo? Bueno, estamos preparando por una vacuna y una vacuna es crítica. Pero vacunas serán peligrosas sin el aviso de la comunidad científica. Hay una guerra contra la ciencia y los científicos de Donald Trump. Pero aquí en Los Ángeles estamos preparando por la distribución de este. Es importante la vacuna de la influenza ahora. Es muy importante también. Pero por COVID-19 hay muchos candidatos de una vacuna. Pero debemos tener una vacuna segura. Y cuando tenemos este aviso oficial de los doctores, no de los políticos, nosotros podemos dar esta vacuna a todos los residentes de Los Ángeles. Y cuando tenemos este, tendremos una economía finalmente abierta. Pero este es un aspecto de su elección por Trump. No es un aspecto de nuestra salud. Estuvimos hablando con el alcalde de la ciudad de Los Ángeles del estado de California, Eric Garcetti. Muchísimo gusto y agradecemos su tiempo. Siempre es un placer. Gracias.